Un rediseño de su estrategia de trabajo, así como de las líneas de producción es parte de las acciones que se acometen en la fábrica de guayaberas, perteneciente a la unidad empresarial de base de industrias locales, con el propósito de agilizar la comercialización. Nosotros comenzamos a trabajar insertados aquí en el Consejo de la Administración, que pertenecemos a industrias locales de aquí de los palacios, a partir del mes de febrero, en la cual comenzamos haciendo diferentes tipos de producciones, a raíz de un contrato con una cuenta propista del municipio de Consolación del Sur. Este contrato fue gestionado a través del intendente de nuestro municipio, haciendo negociaciones con ella de diferentes tipos de tejido, como son de tejido para sábana, tejido para forro de colchón, para pantalones, tejido para batecaza, pijama. El colectivo de costureras presta servicio de confección de estos productos a actores de la economía cubana y acomete otras producciones para la venta directa a la población en el mismo centro. Nuestros precios son avalados por la unidad básica y además por el Consejo de la Administración, donde se salga según los gastos que incurren por el tipo de tejido, el precio en que nos vendan este tejido, y además de todos los gastos que incurren en ellos para hacer una ficha de costo. A raíz de ahí sale el precio de nuestras producciones. En estos momentos estamos confeccionando unas sábanas que son a $1.553 pesos, las almohadas son a $500.14, los pantalones de hombre $912.75, los forros de colchón $2.242.77. La búsqueda de materias primas mediante la Asociación de la Entidad con Trabajadores por Cuenta Propia y MIPIMES es hoy la base de las nuevas líneas productivas que se ofertan, así como de las que están previstas a desarrollarse, como parte del rediseño de las estrategias laborales de la Unidad Empresarial de Bases Industrias Locales del municipio. Desde Los Palacios, Lisandra Díaz Rey, Telenoticias.